Corrió la noticia en mi población Fueron integrantes de gran selección Y mi galacito fuiste gran gustor De nuestra parranda su gran director 21 de octubre en el mediodía En mi montalbán nadie lo creía Cerraron tus ojos, se apagó tu risa Toda tu alegría se fue con la brisa El día de este encierro cuando te sacaron Corrando al mariachi, aquí te cantaron Y en el cementerio fuiste homenajeado Mueres y hombres y niños lloraron Desde muy pequeño comenzó a tocar En la banda show de mi montalbán Tocando trompeta en cualquier canción Al pasar el tiempo fuiste el director Por la gran selección está dolorida Y sus integrantes lloran tu partida Se apagó el bordón y también la prima Y murió el final de tu mandolina En los carnavales de mi montalbán Hacia en la carroza para participar Allá en el recreo igual que otros años Todavía recuerdo la de los antaños Estos panaderos con los que tocantes Un gran homenaje quisieron brindarte Es con papi toco, el negrito verá Ya Carlos Fernando y Juan Regadera Quedaron tu bella, talle en la emisora Y los locutores te extrañan ahora Pachito DJ, esta vez primero Junto a Miguel Hernández y Carlos Rivero Esta mano en Simpson, que mucho quería La señora Ingrid y el toque Sofía Valentina Pacheco, oye la parranda Junto a Egal Silva, su amigo del alma Era tu mariachi alma mexicana Muchas serenatas con ellos tocabas Fueron tantas fiestas donde te invitaban Tocando trompetas rancheras sonaban Desde muy pequeños fuimos compañeros Hoy llega la pita, que grato recuerdo Te canta a Jean Carlos con inspiración Con esta parranda la gran selección En el corazón de todos nosotros Hoy llega la pita, siempre vas a estar Recordando siempre los bellos momentos Rezaré por ti, hoy un padre nuestro Tradición sonora y gran selección Unieron sus voces en esta canción Tírale los pasos a los parranderos Al lado de Dios nuestro Rey Supremo Ya llegó el final y nos despedimos La gran selección y todos tus amigos Tu madre, tu esposa y todos tus hijos Y descansa en paz, mi querido amigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!